Música Los trabajadores de peaje de la estación Saladillo queremos aclarar que de ninguna forma nos oponemos a la obra que se van a realizar todo lo contrario, sabemos de la importancia de la MIMA para nuestra ciudad y la región Las obras deben hacerse, pero con los trabajadores y sus puestos de trabajo debemos saber cuál será nuestro destino y qué tareas vamos a realizar porque no hay nada claro, no hay nada escrito que diga dónde vamos a ir y cuáles son los puestos que vamos a cubrir lo que habla el prepliego es de que hay un traspaso de personal con sus derechos pero también habla de indemnización Lo que nos están proponiendo es precarización, no continuidad laboral No podemos creer en promesas que no están escritas como el caso de Fanasul que el mismo jefe de gabinete les prometió que no habría despidos y hoy hay más de 200 familias en la calle En las rutas donde no haya cobro de peajes no habría seguridad vial Este servicio que hoy presta un privado se transferiría al Estado o sea a todos nosotros El Intendente Salomón habla de convenio que para su desinformación se trata de un prepliego de especificaciones técnicas particulares donde habría que observar la letra chica que no se menciona los costos que debería absorber la comunidad de Saladillo o el municipio Esto beneficiaría a las nuevas empresas concesionarias en un negocio millonario minimizando los costos en una obra que comenzaría en el año 2021 Gracias por ver el video Gracias por ver el video